¿Hola? ¿Eres tú, Gambito? ¿Logar? En el capítulo número 3 de X-Men 97, Siniestro se manifiesta junto a la reina duende y transforman la mansión en un infierno, ingresando en el inconsciente de todos, donde cada uno es testigo de sus miedos, conflictos y situaciones no resueltas. Gambito se enfrenta a Roche, que tiene una relación con Magneto. ¡Al fin me encuentro en verdad! Roberto de Acosta enfrenta a su madre, transformada en una criatura. Cíclope debe encarar a una criatura como Charles Javier y Bishop se topa con su hermana. Mientras que Bestia se cruza con una criatura toda la deforme, no sé si será una referencia a algún cómic, si alguien lo sabe que por favor me lo explique a través de los comentarios. Mientras que Morpho se enfrenta a Wolverine totalmente desnudo en la ducha, lo que deja en claro que él tiene un interés que va más allá de una amistad con Logan. Como si no lo supiera. Como si no lo supiéramos todos. Pero antes de seguir con este tema, quería hablar de lo siguiente. Los X-Men, según el propio Stan Lee, se crearon con una intención muy diferente a lo que se cree. Pero mejor que lo explique él mismo. Things like that that people catch that you may not have even known that you were putting in there. You are so right. Now take the X-Men. I was just originally trying to get an interesting group of characters with interesting powers and I thought it would make it twice as interesting if the public really didn't like them that much. And if they had a worry about their reception by the outside world, little by little I began getting mail saying how great it is that I'm doing these stories about bigotry and the evils of bigotry and so forth, and race hatred. And I guess I was doing that, but I was doing it subconsciously. That wasn't the main purpose. Es decir, él creó unos héroes mutantes que son rechazados por ser diferentes y a los cuales los seres humanos le temen y los ven como una amenaza. Después se fueron agregando personajes gays y se empezó a dar más protagonismo a personajes femeninos, lo que me parece perfecto. Pero una cosa es dar más protagonismo a personajes femeninos y otra cosa es agregar ideología feminista. Ya el hecho de que modificaron el cuerpo de Roche tiene su fundamento en no sexualizarla. Es decir, en ideas puras y netamente feministas. Cosa que podemos ver en videojuegos, en películas. ¿Para qué la cambiaron? ¿Por qué no la dejaron así como estaba antes? A mí no me importa que sea más o menos culona o menos tetona. A lo que voy es que modifican ciertos aspectos a favor de una narrativa feminista woke. Porque si es por sexualizar, ¿por qué no le sacaron, por ejemplo, más físico a todos los hombres, que son todos musculosos y grandotes? Pero esto al revés no importa. Si bien los X-Men siempre se trató de un grupo excluido por la sociedad, Disney, una de las plataformas y compañías más progresistas de la actualidad, creo que no va a dudar en lo absoluto en meter su uña progresista para incorporar ideología y modificar ciertos aspectos de personajes y de las historias. Para transmitir su mensaje de inclusión, representación y feminismo. Ya están hablando de que Morpho es un personaje no binario. ¿Qué? Morpho puede ser gay, no sé, pero no binario es otra cosa. Que cambie biológicamente no significa que sea no binario. Aparte, ¿no era que el género no tiene nada que ver con el sexo y la biología? ¿Y todo pura y netamente se basa en cómo cada uno se percibe? Después, al margen de esto, creo que Wolverine será la primera víctima de estos cambios, ya que es considerado el personaje más machista y retrógrado de todos, según el feminismo. Es uno de los personajes más violentos, rebeldes, que se maneja según sus reglas y a pesar de ser sentimental, es el más masculino de todos. Y pienso que es el que más va a sufrir cambios, o quizás tenga menos protagonismo. Hasta ahora la serie viene bastante bien, no hay muchos cambios ni inyecciones ideológicas woke, pero decir que esta serie siempre fue woke es un error. Ahora yo creo que lo van a utilizar seguramente para incorporar conceptos progresistas. Espero que no metan conceptos feministas de no es no, o de opresión patriarcal, o los mismos discursos políticos feministas de siempre, pero seguro incluirán y desarrollarán más personajes LGTB, que mientras enriquezcan la trama y no lo metan a la fuerza, creo que no debería ser un problema. Pero bueno, Disney es Disney, y parece que lo único que le importa es inyectar en las mentes panfletos ideológicos a como dé lugar. Bueno, me gustaría saber tu opinión y qué pensás al respecto de estos temas y de cómo va a seguir la serie. Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video.